Ahora estamos en el bello Alster Y esta es una nueva embarcación, mírala Llena de vidrios y el techo tiene panel solar Esto lo usan para hacer un poco de paseos acá A ver, vamos a acercarlo ¿Ves? Es un paseo tranquilo Y en el de atrás, ¿ves? Este es el típico, la representación de acá De la presentación del Alster Que funciona a las 24 horas Y esta es una embarcación Y acá hay otra, mira Este es el vaporero, este es el original El más viejo Que funciona con una máquina de vapor Sí, pues, y funciona con una máquina de vapor Y acá hay un pequeño amiguito Y está viniendo hacia acá A ver, y al fondo, ¿ves? El tren sobre la ciudad Es un lugar impresionante Muy, muy agradable Fíjate todas las construcciones Y acá puedes tú pedir Que te paseen En esta embarcación Confídense